y hola hola que pasa chavales que tal como estamos bueno pues yo por aquí ando con mi iron pepe en el desafío iron man y como siempre como no podían faltar la inseparable inigualable inimitable y remodelada la nueva mascota iron oso ahí lo tenéis mirarlo como luce como se está como yo y luego tenemos a nuestro nuevo superamigo el señor oruga más conocido mundialmente conocido como wilson dicho eso pues nada hoy tenemos un capítulo interesante porque tenemos que hablar sobre un par de cositas en el capítulo anterior lo dejé ahí he venido charlando hasta aquí y ya lo visto tenía el micro apagado ahora sí está encendido así que nada pues aquí estoy tenía que entregar una misión aquí que la entregado mientras estaba hablando yo aquí yo solo pero bueno he vuelto a la zona para que sepáis entonces qué ha pasado que vamos a hablar bueno deciros también que estamos a nivel 56 y como siempre la normativa del desafío iron man pues ya sabéis que nos nos impide tener o no podemos que para hacer el desafío hay un buen para completarlo no podemos tener ninguna especialización no podemos tener talentos no podemos hacer nada en grupo no podemos tener mandanos el que sea de nivel 1 no podemos utilizar pociones frascos comida nadie nos aporte ningún tipo de beneficio el equipo que utilizamos sólo puede tener el color el nombre en color gris o blanco vale no valen reliquias no valen objetos con el nombre en verde en azul en morado nada de nada no y si se muere una vez será por finalizado por fracasado el desafío iron man entonces qué ha pasado y bueno que ha pasado no que pasó ayer ayer salió ya el parche 7.0 vale el pre expansión de legión yo voy a vender darle un segundito tengo vender la basura eso fuera 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 de mí me has hecho daño eso fuera fuera la plumita fuera vamos a quedar así bueno entonces qué ha pasado pues que a partir del 7.0 pues a todo el mundo a todo el mundo tomando todos los personajes de nivel 10 o superior les han puesto automáticamente una especialización de hecho si os fijáis yo voy en bestias vale entonces yo cuando lo vi a él sabía que iba a grabar esto entonces me metí ayer para verlo y dije bueno pues ya la hemos liado desafío no me han finalizado porque es no se puede no se puede aprender no se puede llevar ninguna especialización entonces sí que estuve investigando vale la página por así decirlo oficial vale el desafío a ir hermanos la voy a poner aquí a verdad un segundito vale ahora sí vale la página oficial del desafío del desafío este sería wow challenges vale aquí la tenéis en el rango en el ranking 146 del mundo eso de 146 iron man del mundo mira por aquí me tenéis a ver creo que lo estoy viendo muy chiquitín ahora donde estoy donde estoy a esto yo 144 144 del mundo de ojito y subiendo bueno pues estuve mirando un poco lo que comenta sobre todo el creador de la página el que es el que lleva las normas el que se curra todas las cosas y tal es una página americana o lo que o inglesa no lo sé y por lo visto pues si estaba comentando pues eso que a todo el mundo han puesto una especialización entonces sí que el desafío a irman desde que salió ha tenido que ha tenido que cambiar vale ha habido cosas que en un principio no se podían hacer y que luego nos nos vemos obligados voy a poner la piedra aquí dame un segundo de luego si no la voy a liar entonces son cosas que luego nos vemos obligados a hacer ahora mismo no me acuerdo así de ningún caso en concreto pero pero pasar ha pasado a ver que aquí no va a haber piedra o qué pasa pues nada nos quedaremos sin sin poner piedra no la tengo muy lejos la tengo ahí a la mala pues tiro a piedra y luego bajo el vuelo pero lo que estoy diciendo entonces durante toda la historia del ironman pues ha habido que amoldar algunas de las normas iniciales para que se pudieran hacer vale si no pues obviamente que no teníamos no había no se podía hacer nada entonces qué ha pasado con esto pues comentan vale pues que obviamente ya el desafío a irman no es no lleva ninguna especialización será vale o es sí que por último que vi decía que bueno que quizás se podría hasta cambiar vale lo que no vas a poder es aprender talentos aunque hay sí que con los talentos y tener cuidado porque ya no te pide aceptarlos o sea como le des como pinches sobre esto te lo aprende entonces eso sí que sería eliminado totalmente del desafío a irman vale entonces yo no voy a cambiar de especialización porque sí que en un primer momento se comentaba eso pues ya está que cada uno con la especialización con la que se empieza y a correr vale todos los cazadores empiezan en bestias les marcan bestias y ya está sí que es fácil de comprobar porque en las pruebas de las estadísticas siempre te vas a personaje y aquí obtienes cantidad de cambios de árbol de cambios del árbol de talentos a lo que yo haga un cambio pero bueno el oso porque estaba ahí mirando me voy a mirar lo del oso porque es que no ayuda no sé por qué no atacan probar en defensivo a ver si así a ver si así sí también el bramido dar un segundo malo tiene puesto vale la visión como salta ha visto que lo pasaba un poco canuto de canutas y saltas mamón entonces comentaba en un primer momento pues que no se podría cambiar de especialización obviamente talentos no se pueden elegir y que esto pues que esto es así o sea que el wow ahora es así estás obligado sí o sí a llevar una especialización pues tienes que llevarla vale o sea no puedes eliminar ahora mismo a todas las personas que están haciendo el desafío iron man porque tengan una especialización más que nada porque al nivel 10 todo el mundo va a tener una especialización bien todo es bueno a partir de ahora pues seré bestias sí que en teoría permite usar los los hechizos que sé que se tienen yo voy a intentar de momento no usar es tontería es tontería porque lo permiten o sea permiten usar los hechizos que tienes ya que también mirar lo que me queda a mí por aprender nada mala maestría 78 ya está o sea también es cierto que aunque pueda parecer más fácil nos han quitado un montón de habilidades que aprendíamos antes poco a poco sé si me explico pues eso también es un problema seguramente hoy ya no porque no me no me lo he colocado en la barra de acción pero el matar necesito el matar porque para hacer algo el matar y la bestia temible y cólera son los que no me he puesto en la barra de acción todavía esperamos que finalmente se pondrán porque ya os digo que he permitido está otro tema que ha sido conflictivo ha sido porque no sé si tenéis por ejemplo si tenéis algún que algún guerrero seguramente lo hayáis podido comprobar a muchos de muchos guerreros bueno a los cazadores también así vais en supervivencia no sé si a casi al amado a todos ya por defecto les han mandado un arma de hasta ya sabéis que supervivencia ahora va esa melea y va con un arma de hasta entonces les ha mandado un arma de hasta al correo entonces que ha pasado es que por lo visto a algunas clases bueno algunas clases no algunos personajes en concreto sea porque ha habido a guerreros a los que sí guerreros a los que no cazadores a los que sí cazadores a los que no ha habido a esas clases a las que en lugar de mandarles el objeto por correo directamente se lo ha equipado entonces qué pasa que el sistema de la página vale desde el desafío iron man la que os he enseñado antes por defecto les ha puesto bandera roja vale porque entiende que han equipado una pieza con el nombre en azul cosa que simple que no se permite entonces sí que él el administrador haya estado hablando que nada que pondrá hay un código lo que sea eso ya no sé cómo se hace diciendo que esa arma por lo que que lo que es esa equipación por decirlo que no cuenten o que no elimine a mí por suerte pues me ha dejado como voy sí que yo en mi caso como voy de verano con las gafas y la mierda al rifle pues ya está no me ha puesto nada pero sí es cierto que la verdad que ha asustado bastante no a la gente pues por eso porque tú date cuenta yo por ejemplo ya en el último vídeo que estoy a punto de morir y me dio una pena a un medio una angustia que no veas pues imagínate si de repente entro y por una cosa de blizzard pues ya está finalizado el desafío no entonces a partir de ahora se va a permitir en la especialización que te pongan automáticamente al nivel 10 vale lo que no está permitido es aprender talentos así que con los talentos hay que tener como ya digo especial cuidado porque ana que pinches sobre él se aprende o sea que ya no es como antes que tenías que pinchar sobre él y luego en aceptar o sea que como esté mirando los talentos y por lo que sea te dé un tic te dé así un tic en el en el dedo y le a dónde vas chico se ha vuelto loco 8 osos osos ha vuelto loco que se va por otro parece que se va se va por aquel está como loco los quiere matar a todos los otros chiles cielo amigo que me están pegando a mí colega que pasa a mí me parece muy bien que te vuelvas loco y mates todo lo que quieras pero pero defiéndonos a mí a wilson de esta hora 5.000 de salud vamos a tomárnoslo porque un sustito así y la liamos entonces eso por ahí vale lo de las especializaciones yo ya digo que tengo que ya para el próximo vídeo imagino que me colocaré las otras habilidades que tengo por aquí y listo luego importante también es muy importante los he dicho antes que otra de las normas vale 12 de 12 eso ya está otra normas es que no se puede hacer nada en grupo vale entonces qué pasa que en el evento bueno ya no en el evento pre-expansión o sea no siempre así es el pre-expansión en el evento pre-expansión para poder ir a la legión a las islas abruptas tienes tienes que hacer la gesta esa que ha de eso que es bestia codo se ven muy grandones guerrero de rocal no me mola eso eso esos codos esos codos son muy grandes no espero que no me activen el pvp si les pego de momento parece que no entonces qué pasa pues que lo que estoy diciendo que para poder ir a la región hay que hacer una gesta a la ahí va pegarle a él no te mueras ahí va ahí va a ver tienen que cargarse a ese mira que al final lo quitamos todos los problemas que estoy comentando porque casi me matan hubiéramos acabado la serie rápido a ver si matan al soldado ese rápido se van de aquí es ese soldado de ahí no sé por qué no le dan no le ayuda bueno tú que va para aparecer aquí madre mía madre mía madre mía madre mía a ver tengo que buscar el camino de huida de huida vamos a hacer así levántala ostia es que pero bueno como pega ese tanto tío vamos ese como me pegan a mi tantísimo es que este oso es un... vamos que este personaje es malo de... ahí va oso 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 hoy va pfff ahí va madre mía que acabamos la serie que acabamos la serie bueno y la venta no me ha hecho no me ha funcionado no puedes hacer eso come chico aquí no me ve nadie puuuu vaya vaya dos capítulos que llevamos yo me tengo bien de aquí tengo que entrar por un ladito lo que sea pfff madre mía mamá 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 me echo un poco de caquita que no vamos a llegar a la legión chicos esto es lo que yo decía o sea para haber aprendido una especialización ahora mismo no nos asegura que esto sea más fácil de primeras ya no hay trampas no tengo trampas o sea como me salvé el otro día si lo del otro día me pasa hoy estaría muerto porque no hay trampas madre mía si que si lo del otro si esto de ahora me hubiera pasado como iba el otro día no hubiera sufrido nada porque según me levanto le tiro la trampa congelante levanto al osito tranquilamente pin 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 y a correr ¿no? o sea que yo pienso que que lo de la especialización dentro de que es algo que estaba estaba prohibido ya no puede estar prohibido porque nos obligan a ponernos la vale que un poco me gusta os o cielo tírate tú bonito pero vamos la merma de o la poda de habilidades obviamente dificulta dificulta esto y bastante o sea ya os habéis dado cuenta como no esto lo he apretado tengo que apretar el culito demasiado ¿no? vamos a ir por el borde también es que yo he ido muy de guay ahí por el centro vamos a bordear que no me peguéis a mí pegar al oso oso tío oso oso no sé que está haciendo chicos a ver echa caballo ahí mirando pero ayuda a los soldados joder uff bueno todo lo que está lo que se estaba hablando lo hemos dejado ahí un poco en el aire estábamos hablando sobre lo de los grupos ¿vale? ahí comenta lo mismo si no queda más remedio pues habrá que permitir que ahí se haga grupo para poder hacer esa esa gesta ¿vale? si no no se puede ir a legión dicen que obviamente lo que no vas a hacer es que un Iron Man o alguien de los otros desafíos porque hay varios desafíos ¿no? en el WoW que un Iron Man tenga que levear del 100 al 110 sin pisar legión o sea sería absurdo o sea a base de matar y matar y matar o sea irte a las tierras y bueno iba a decir las tierras devastadas como si eso fuera la zona de máximo nivel ¿sabes? jaj que desfase quedarte por por Draenor y matando a niveles altos nada más para ganar ese poquito de experiencia o sea eso es inviable entonces pues bueno se está se está ahora mismo pensando para mí pues me queda mucho hasta que pueda yo llegar hasta allí si es que llego queda mucho así que es algo que de momento no me no me preocupa ¿no? bueno peón de rocadra no te lo pierdas espero que me da a mí que yo voy a morir hoy aquí tengo tengo esa sensación ¿no? vamos a ir bordeando que no quiero meterme otra vez ahí en en tolmeollo entonces pues bueno ahí está el tema es complicado y luego todavía queda lo más complicado de todo es que otro requisito es lo del equipo ¿vale? que no se puede tener equipo con el nombre o solo equipo con el nombre en gris o en blanco entonces ¿qué es lo que pasa? que también en legión obligatoriamente para poder avanzar tendremos que hacer la cadena del artefacto y automáticamente nos lo van nos la ponen entonces si ya han comentado que tendrá estará permitida el arma artefacto no queda otra se tendrá que permitir y lo que sí que están esperando a ver si de algún modo ¿vale? consigue o que con alguna forma de ver los datos esto lo estoy viendo anoche a mí va a costar y me dio por mirarlo y vaya al final me dieron las tantas pero lo están mirando a ver en las estadísticas si en algún sitio aparece la cantidad de veces que mejoras el arma artefacto la idea es que puedas conseguir el arma artefacto pero solo lo mejor es el primer punto o sea el punto necesario para activar el arma que a partir de ahí no se puede mejorar más ¿vale? entonces bueno eso sí que como ya digo eso ya oso ven para acá que nos va a ver aquel montado para eso queda bastante para que yo lo sufra pero bueno si como ya lo vi pues eso quería comentaroslo ya que hemos empezado comentando lo de la especialización pues que obviamente ya el requisito de la especialización ya no existe ¿vale? si bueno pues ya he aprovechado para enseñaros ahí el ranking ¿no? de los Ironmans ahí estamos en el 144 hemos dicho así que la verdad que bastante bien ¿eh? estamos a tope del mundo ¿eh? entonces os habéis fijado en la... el número uno era un Sacer o sea toda una... una cosa súper curiosa ¿eh? que un Sacer sea el número uno pero bueno por aquí me vais a dejar un segundito voy a parar un segundo que me están llamando por teléfono ya me han llamado dos veces y no lo he podido coger así que me voy a quedar aquí quieto ¿vale? y ahora... y ahora enseguida vuelvo ya vengo ¡Ey! ya estoy por aquí otra vez venga vamos allá nada ha sido nada tres minutitos vamos a entregar las misiones el oso la verdad que está... de primeras parecía que estaba fuertecito ¿verdad? pero está sufriendo bastante pero bueno vamos allá vamos a continuar y a ver a ver qué tal ya me decís qué os ha parecido del parche la verdad que no ha habido muchas novedades todavía cambios de clases esas cositas eso sí pero bueno lo demás pues está... está al venir ya sabéis que va a ser un pre parche así en... por farcículos se podría decir ya que van a ir metiendo cada ciento tiempos pues cositas nuevas vamos a ver orcos y manos 8600 bien buen trabajo Airon PP 8600 bien bueno mata seis orcos a seis ogros de rocal refuerzos mata tres brujos de rocal utiliza el estandarte de los caídos para marcar a siete lacayos no me mola no me mola no me mola misiones del pantano de penas ya entrega los cristales anacoleta boom vale a ver o sea que tenemos que ir a hacer estas tres misiones y luego ya entre ir para allá al puerto es que todavía aquí me quedan misiones todavía el puerto de eso de allí no lo he hecho un segundito está hoy la cosa está la cosa peleona el teléfono ya vengo venga vamos a darle vamos para allá a ver si acabamos estas misioncillas yo creo que con eso ya acabaríamos el capítulo de hoy van 21 minutos oye a ver a ver eh me ha dado mucho miedo me veía muerto se nos quitaban los problemas esos de la especialización y todo ya de golpe ya problema resuelto a ver a ver aquí que me piden es que tengo que hacer lacayo marcado o sea que aquí es donde tengo que marcar a los lacayos mi herrero de rocal tengo que buscar a los soldados muertos a ver donde están dos muertos que claro muertos no hay casi ninguno si aquí hemos triunfado nosotros pues tú me dirás que marca que es aquí mira ya hay uno anda que les ponen una el nombrecito verde o algo les ponen una marquita joder mira ya hay otro ahora ya claro ya hemos visto uno ya sabemos lo que buscamos pero joder poner lo más complicado chicos que lo pongan bajo tierra y solo lo asumen un dedo o algo de hecho ¿dónde están los lacayos? Venga, ahí tenemos un ogro Ese tiene que morir Ahí hay otro Bueno, 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 bueno Que vienen los ogros Que vienen los ogros Fuera de alcance Pero bueno, cuanto alcance necesitas Tiempo a poner un banderón Tira de ahí Tengo que vigilar Las distancias No nos vayamos a llevar un susto Como los que nos hemos estado llevando antes Que lo he pasado Realmente mal Venga, 4 de 7 Aquí me parece que le voy a dar Es que lo que no sé es donde están los brujos Vale, están allí adelante O sea que tengo que meterme A ver, míralo, allí al fondo hay uno Allí lo tengo marcado, en sus portalitos Vale, esto es mío Esto sí parecen, o sea, de vez en cuando Como que le da un flush y los mata Súper rápido Ojo, ojo Se parece lo del señor de los anillos No, el ego lo ha, mátalo Que no llegue Que no llegue Maldito Wilson ¿Cómo se alegra cuando sufro? Siempre que lo paso mal da su saltito ahí A ver, aquí tenemos que estudiar un poco el camino Ese me va a ver Segura No me ha visto nadie No me ha visto nadie No me ha visto Venga Uno de tres Tú vas a hacer el siguiente Ahí está Dos de tres Ha sacado brujos Ha sacado Digo, ha sacado un diablillo Enchúscale ahí Que me giran la espalda Pero vamos Me saca ahora Ese de allí Un ogro Y me lo como Como un campeón Como un campeón Este tío es un campeón Vamos a subir nuestro medio nivel De cada vídeo Yo pensaba Hoy lo Hoy no tenía yo La seguridad De que fuéramos a subir Ese medio nivel Os cuento por qué Pues porque Como teníamos que estar charlando Explicando lo de Los cambios estos Por el parche y tal Digo, voy a ir un poquito más lento Luego ya Cuando he visto Cómo hemos empezado Con las misiones Besando suelo Besando suelo Besando suelo Pues ya digo Hoy no Hoy no subimos medio nivel Espérate que no perdamos Los 56 que tengo Pero no, no, no Parece que Iron Pepe aguanta Iron Pepe Vamos a ver 25 minutos O sea que vamos a subir El medio nivel Y además en tiempo No vamos a gastar Más de media hora Siempre y cuando Encontremos los 3 lacayos Esos caídos Rápido Guerrero de rocar O sea Me aparecen los cadáveres De la horda Date cuenta Date cuenta De la situación Seguramente sea por alguna opción Que tenga yo marcar En la asociera de interfaz Vale Muy probable Que sea eso Pero es un poco Curioso Simpático Y desagradable A la vez Que me pongan El nombrecito De los orcos Y no me pongan El nombrecito De los míos Pero bueno Así es la vida Y así se lo han contado ¿Qué me falta? Dos lacayos Y este es el último oro Joder Cómo vamos Venga bien Y ahora ya Buscar lacayos A ver Eso es un orco Vamos a sacar al burrito La callo Si me paso para allá Seguramente encuentre Alguno más Que por esta zona Que parece que aquí ya Ya no hay Vamos a ver Me va a tocar matar Y no quiero Lo que no sé Lo que no sé Ahora los rare Es como Uff Según me lo voy a hacer frente Date cuenta Mira cómo le Enchuscan al iron oso La mitad de vida Esto es un enemigo Normalito O sea Es un 53 O sea Que no Que no me estoy pegando Aquí con he-man Ni nada de eso O sea Que es un enemigo Normalito Tirando a flojo Este es 54 Ahí Ese Guerrero de rocal Me cago Oye Allí hay uno Venga No hay otro Por aquí Cerquita Seis de siete Y nos falta Un lacayo De la horda De la horda Hay mil Y me parece muy bien Eso significa Que la batalla La está ganando La alianza ¿No? Porque hay más Más hordas muertos Pero Pero tío Guerrero Guerrero Vamos a entregar Vamos a entregar Y con esto Yo creo que ya Sí que llegamos A la mitad del nivel Tenemos ahora mismo 45% Tenemos tres misiones Para entregar Más luego el paseíto Hasta llegar aquí Yo creo que cuando llegue aquí Lo vamos a dejar por hoy No creo que aquí ya me den más misiones No sé Hombre En verdad Sí faltaría La de matar Al típico jefe De la zona Pero bueno Si no me la dan Pues mira Mejor Venga 8600 50% Ya Pues oiga Prueba superada La prueba diaria Asalto a rocal Mata seis defensores Y cortar el suministro Confisca cinco cajones Y ya sí que no hay más misiones Vamos a vender un poquito Que ya La verdad que no tengo nada Y voy a vender Y voy a hacer que tenga Malla de nave Pero no La verdad que no No se han tirado mucho el rollo Dándome cosas hoy Bueno pues por aquí Lo voy a dejar Vale Ya va media hora Sí que no me quiero meter hasta aquí Porque hombre Entre que voy Esquivo a la muerte Y ese tipo de cositas Pues la verdad que se me puede liar Por aquí nada más Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya resultado entretenido Si ha sido así Ya sabéis Darle a la manita Recordad Que para estar al tanto De todo lo que voy subiendo Tenéis tres opciones Como siempre La primera sería Suscribiros al canal Ahí abajo La segunda y la tercera También están abajo En la información del vídeo Si le dais a lo de Mostrar más Tendréis enlace a WowPepe La página en la que vais a ver Todas las últimas novedades La última hora Sobre Legión Y también enlace a mi Twitter La red social Por la que os voy avisando De todo lo que voy haciendo Así que No se os olvidéis Pasaros por ahí Por aquí pues nada Seguiré investigando Más cositas sobre Iron Man Más novedades Más cambios Y a lo que vaya viendo Cosillas Pues os las iré contando En estos vídeos Así que nada más Chicos Chicas Un saludo Y a cuidarse Chao chao Hasta luego Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video